de gente noble, fiel y fuerte. Nobilis Fidelis Fortis. Un municipio con vasta historia, historia que da muestra de la grandeza de nuestra ciudad. Un orgullo que merece ser contado a todo el país. Decir que aquí en Guanajuato nació la independencia nacional y que en Pénjamo nació el impulsor de este movimiento histórico que retumba nuestros días, no cabe duda que es una cosa de orgullo. Un 8 de mayo de 1753, nace en la hacienda de San Diego de Corralejo un niño de nombre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, en el seno de una familia de seis integrantes. Su vida puede ser contada en diferentes facetas, pero las más importantes, el Miguel Hidalgo niño, que con educación de sus padres y formación fue forjando sus valores. El Miguel Hidalgo adolescente, que en 1965 se mudó junto a sus hermanos a Valladolid, hoy Morelia, para prepararse académicamente en el colegio de San Nicolás Obispo. En esta casa de estudios, en donde Miguel Hidalgo cursa las letras latinas, filosofía y teología, que es lo que le hace merecedor entre sus amigos y colegas del apodo del zorro por la sagacidad mostrada y la habilidad para el manejo de los temas. Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, el hombre que además de aprender lenguas extranjeras como parte de su estudio, la cercanía con los suyos, con los trabajadores, con la gente nativa de la época, aprendió diferentes dialectos como el otomí, náhuatl y purépecha, para entablar un mejor diálogo, pero sobre todo, para ser empático a las necesidades de su gente. Hidalgo, el maestro y líder quien con esa carga de preparación y conocimientos desempeñó en su alma mater, roles de docencia y hasta la titularidad de las mismas al momento de asumir la rectoría. Y por último, Miguel Hidalgo, el sacerdote de Dolores, oriundo de Pénjamo, Guanajuato e iniciador del movimiento de independencia. Ya que cansado de los abusos al pueblo y de la opresión hacia los criollos y los suyos, movilizó a liderazgos y a la población nativa para levantarse en armas y buscar la independencia nacional de la cual el día de hoy gozamos. Estas facetas son las que definieron la vida del ilustre que conmemoramos el día de hoy. Facetas de las que quiero hacer una pequeña reflexión. La formación, los ideales y los valores que logremos inculcar desde pequeños a nuestras hijas e hijos servirán para dejar con cimientos fuertes una vida de éxitos, de valentía ante la adversidad y de ideales fuertes ante cualquier situación por difícil que ésta parezca. A 269 años del natalicio, el legado de don Miguel Hidalgo ha sido tal que el día de hoy tiene diversos monumentos y reconocimientos en su honor en esta nuestra ciudad de Pénjamo, Guanajuato, la cual lo vio nacer. Esculturas como las que tenemos en esta explanada frente a nosotros. La que existe en el jardín más bonito del estado de Guanajuato, nuestro jardín principal y la que estamos por inaugurar en uno de los principales accesos de nuestra cabecera municipal. Estos monumentos hacen honor a lo mucho que representa don Miguel Hidalgo y costilla para nosotros como penjamenses, pero sobre todo sirve para recordar de dónde venimos y quiénes somos. Sus valores ideales y su historia, una historia labrada con sangre, sudor y gloria que hoy en día seguimos reconociendo y enalteciendo con todo el orgullo de penjamense. Como penjamenses y guanajuatenses debemos ver este día como un pequeño lapso de tiempo en el año de suma relevancia nacional para que Miguel Hidalgo sea conmemorado con los honores que merece, ya que su obra y acciones y lucha así no los demandan. Hoy, a 269 años de distancia, no solo se celebra su natalicio, se celebra la grandeza, la tradición, la cultura, la valentía y la libertad entregada a todos nosotros que ayudó a forjar lo que el día de hoy es México. Los penjamenses debemos estar orgullosos de celebrar que de este lugar donde el día de hoy estamos parados es el personaje más importante de la independencia nacional que en esta tierra de gente fuerte y valiente nació quien nos dio la patria y libertad. Y aquí, en Pénjamo, una del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, los seguiremos recordando. Hoy en el ayuntamiento que presido, los comerciantes, los empresarios, medios de comunicación, prestadores de servicios, integrantes de las asociaciones civiles, trabajadores, profesionistas, amas de casa, docentes, estudiantes, niñas, niños, todos, todos debemos sentirnos orgullosos, estar con la frente al alto y gritar con servo. Soy benjamense como el padre de la patria, como don Miguel Gregorio, Ignacio, Antonio, Hidalgo, Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Que viva México, que viva Guanajuato y que viva Pénjamo, la cuna del padre de la patria. Muchas gracias. 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 Gracias.